Cintia, Úrsula y Yaqueló, digo Yaqueluela, van a preparar el trago de bandera del Perú, el pisco, porque el pisco es perueno. Oye, no puedo abrir eso de mañana. Salud, salud. Bueno, aquí vamos a hacer un pincel en homenaje a Bobby y Daisy por su llegada después de varios años nuevamente aquí a la casa. Yo también. Salud por Daisy, salud por Bobby. Un saludo para todos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Beso! 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 ¡Cis, quis, quis! Bueno, aquí te pasan unas palabras con la tía Angie. ¿Están preparando unas pardillas también? ¿Están? ¡Mauro! Aquí tenemos a... Esa es la comadrita. Esa es la comadrita. Maldita. Aquí está Natacha. Aquí está directamente. ¿Natacha? ¿Qué día de trabajo? ¡Natacha! Hoy día, en su vida libre, por las chavas venidas a seguir trabajando. ¡Natacha! ¡Oye! En su vida libre, por las chavas venidas a seguir trabajando. ¡Ay! En su vida libre, por las chavas venidas a seguir trabajando. ¡Pues, por las chavas venidas a seguir trabajando! Hola que te veo bailar. ¿Colabia! ¡Ay! ¡Vaya! 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 Es de Poli, Poli, saluda, saluda, estoy grabando, un saludo de Miami, todos los hijos. ¡Pofi, Pofi, 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 Pofi. ¡Bravo! Este parece alentado. No, para eso, para eso. Yo creo que aquí, por favor. ¡Y aquí! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ponle una cuchara. Ahí están las papitas. ¿Qué es esto que están? Las papitas y la nariz. A ver, ¿qué le hice? Acá está la parrillera, la parrilla. El chavo del 8. ¡Ah! La chef, tiene aderezao la carne. La mañana hablé con tu mamá. ¿Qué dijo? Que estaba apurada. ¡Chau! Se me hacía tarde. A ver. ¡Muy bien! Que sí. ¡Muy bien! Foto, foto, foto. Foto, foto. Foto, foto, foto. Foto, bien, foto. Salud a la señorita. Foto, foto. Ahí se está tomando una picture de fechueño Y aquí está la torta La torta del hada Que le hizo a la querida